La verdad nos vamos con una bronca muy grande, porque bueno, como dijiste vos, ellos ya han anotado en los momentos justos, nosotros creo que tuvimos mínimo 10 situaciones claras también, pero bueno, no las pudimos concretar. Es un conjunto de cosas, creo que no estamos ligando tampoco, hubo 2 o 3 situaciones que ellas van a sacar en la línea, hubo una que el arquero le pega en la espalda, pega en la espalda, en el travesaño, y si vos tenés un poquito de suerte, esas juguetas tienen que entrar. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando, la verdad esto nos tiene que fortalecer un poco para darle para adelante, no es linda en la situación que estamos, pero bueno, hay que darle duro, seguir entrenando y saber que el próximo partido es otra final. Ya te digo, te vuelvo a repetir, ellos tuvieron casi las mismas situaciones, o quizás menos que nosotros, nosotros tuvimos más situaciones, pero no las concretamos. Tenemos que estar más concentrados a la hora de definir, creo que esto nos tiene que dar fuerza para tratar de revertir esta situación. Todos acá vinimos a pelear el campeonato, no vinimos a pelear el descenso. Y hoy lamentablemente estamos en la otra tabla, nos tiene que dar un poquito de vergüenza, nos tocó el orgullo, creo que el próximo partido va a ser fundamental para levantar. Pero bueno, estamos todos en el mismo objetivo, tratar de entrar en el reducido, es lo que queremos, y lo vamos a conseguir, yo tengo la fe y mis compañeros también. Nos hablamos toda la semana, sabemos que es difícil, pero bueno, ese es el objetivo.